Hey muy buenas a todos, yo soy Leinad, espero que estén bastante bien el día de hoy Y bueno, continuamos donde lo dejamos aquí en Batman Arkham Origins Las misiones extras Y bueno, vamos a empezar a... Por los demás distritos Me voy a checar los últimos paquetes que me faltan Pero los que podamos resolver los acertijos Vamos a resolverlos, así que... Bien Tenemos a más objetos por acá Me encanta, perro Muy bien Y ahí lo tenemos, güey ¿Cuál será la forma de llegar a él? Entrada épica de superhéroe ¡Venga, perros! ¿Por qué no somos? ¿Tienes poder con todos? Claro que sí ¿No me has visto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! bien lo tenemos vamos al siguiente paquete de datos que está acá arriba ok ya entendí como se necesita un punto más alto perfecto tengo una alerta si está disponible informe esto es mi ventaja no mi demonio decían que no existían vamos yo me llevo esto años de entrenamiento perro bien completamos el delito y estos del puente les estaba ayudando en la madre no 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 era una trampa no 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 hay otro francotirador hay otro francotirador no hija de puta ahora sí no bien bien no 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 y hemos subido de nivel perfecto ok ya que sigue ya que no 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 perfecto mira tenemos un extorsionador acá de este lado el cual está ahí arriba más bien está ahí ¿qué estoy haciendo? y muchos para ustedes con mucho entrenamiento hijo de puta sé que Enigma te pagó por conseguir información ¿dónde la escondiste? a ver si adivino si hablo no me rompes el cuello sabia decisión lo mismo de siempre tenemos uno acá arriba ¿no? pero ese ya lo agarramos we no me rompe un efecto no me rompe no me rompe no me rompe es lo que es no me rompe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien Aquí hay otro Hay varios Uf Ya llevamos 15 minutos Con la tontería Bien creo que los que van a sufrir son ustedes como es no 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 Ok. Ok. Aquí está, mira. Bien. Mira, vamos a este. Unidades, confirmen estado. Posible misión urgente. No, 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 no. Necesitamos eliminar a esos. Porque si no, nos iban a causar problemas desde arriba. Vamos. Vamos. A ver que una pierna más larga. No se queden quietos. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!